hola chicos comenzamos aquí bueno el lenguaje que pasaría en temporada 16 y como serpiente de tierra no lo sé el lenguaje lo vimos en temporada 12 o 15 ya lo vi el lenguaje sino que pasaría temporada 16 digo por qué el lenguaje donde lo vi acá ayer lo vimos antes recuerdas porque el lenguaje con imágenes como lenguaje con el que hay o no y ni que ven o ya y aparecen como imágenes de especies o prohibido y lo vi el lenguaje con el 16 y pero mano de esta parte 11 y luego ni llegó lo vi y entonces luego ni llegó te parece sino que pasaría luego ni llegó te poner la 16 sino me parece que así era o otro villano no lo hace pero es muy claro es muy raro porque el único que te ponen 6 o me parece que así fuera como así era como digo porque el serpiente como el cepetín no lo sé no no lo sé por por qué como el cole que se parece o de tierra como es muy raro es muy raro déjeme abajo el comentario es por favor youtube por favor tomar hay súper seguro tuve críticos tuve que ir a youtube tuve que eres bueno youtube te veo mañana bye digo bye adiós